que hondita banda que hondita banda twitchera que una bandita de youtube como están sean todos bienvenidos a la simulación del canal 49 en lo que será verdad el juego por el campeonato de la conferencia nacional aquí conmigo la simulación y pues a darle este como dicen a darle que no sé qué bueno ahí les va vamos a echarnos un juego saludando a toda la banda twitchera la youtuber a los clubes de fans al club 49ers oficial chapters de germán al empire jalisco ya dan y a toda la banda a los ninjas de altura el empire estado de méxico al san luis potosí al gol rush a chihuahua el roal allá toda la banda caballero 30 y toda la banda caballero cómo estás hola guapos cómo estás precioso cómo estás bienvenido aquí a la simulación vamos saludando a toda la banda andamos contentos y ya vamos a darle a este juego que me tiene muy nervioso muy estresado y muy emocionado dice saludos pablito que hondita mejor al dicho bienvenido a la simulación que bueno que ya está llegando la bandita para echarnos este juego que dios nos ustedes pero yo no he podido dormir traigo unas ojeras horribles sueño que sueño que estoy en el campo y que corro con el balón y que me le escapo a a diarios es ley y que hace un rinic no me puede atrapar y tengo unos sueños locos y luego sueño que ganamos y los sueños son los campeones como soy paulo damos va a suceder estoy seguro pero a ver qué tal nos va aquí hemos estado jugando chido las últimas semanas así que esperemos hoy no fallarles verdad ahí salió uno de los hombres que creo que va a ser importantísimo el día de el día domingo y lo dije en el canal de hoy los que lo vieron ya lo vieron el señor mike mcclinchi va a tener un montón de chamba y la defensa será todo un misterio que va a presentar de marco ryan porque si le va a disparar a jorge apostar a los juegos individuales como yo lo vi pero las águilas son buenísimos en las coberturas personales dice recuerda que en años ha jugado muy bien visitando y tiene mejor porcentaje en zona roja de visita y si y si allí le jorge le vas a mandar zonas no es tan bueno lanzando en zonas no es tan efectivo pero se puede escapar corriendo no sé qué tanto va a arriesgar con su hombro lesionado pero pues ya veremos iniciamos pateando como es costumbre y cambias en las hostilidades ni siquiera sé cómo va a estar el clima ya en fila de 316 llegaste a la hora hermano va empezando llegué a la hora va empezando llegaste justo a tiempo hermanas o caballero 30 y te vas a sorprender de cuantos colorados van a estar en el estadio tiene que haber re invasión niner ha habido en todos lados no recuerdo hace años cuando eran los cambios juegos de campeonato inicial que restringían la venta de boletos este contreras 316 voy a jugar dice que genial el vídeo que te envié de bcb celebrando por ser irrelevante eso es lo que puede pasar verdad el vídeo que te envié de bcb quien es bcb es ahhh que se lo ganó por ser el levante a de bcb si mira este a dónde está a un kilo que sirva de algo que no ha servido la clave es parálisis el ataque terrestre ya salió corriendo lo sabía así es como van a atacar la gente de Filadelfia son de los más si andan muy que por el ruido miren hemos jugado en Seattle cada año una vez en Seattle eso si es ruido el año pasado sacamos el divisional en el Lambeau de Green Bay quieren hablar de estadios de veras que pesen este es como un estadio llanerón es brava la gente está ahí papá F. Contreras 316 me refiero a los tóxicos que son a eso si Daksuga dice que honda señores como andan adicta mi Daksuga que andamos mira ya echándonos la simulación dice el herón de los jefes está más perro si estoy de acuerdo hasta ahí papá ahí está miren ahí está bien frenamos 40-50 no creo que intenten el gol de campo bien tanto tiempo le dan aguas con la línea ofensiva de los creo que es la línea o sea la unidad que no le preocupa su línea ofensiva su guardia derecho no ha Slayton no ha permitido una captura en todo el año y el centro no ha permitido una captura en dos temporadas ahí les encargo a ver si lo van a intentar y lo falló bien más es que será una locura 56 yardas y aquí es donde viene el truco trucaxo del magaxo como creo que tiene que atacar San Francisco miren ahí está la defensiva tenemos que establecer el ataque terrestre hay que correr a como dé lugar se van a cerrar yo sé que se van a cerrar pero hay que intentarlo hay que identificar hay que identificar otra vez mayarra carajo ahora por pase no son por pase son los mejores por fuera de 30 es la mejor opción para correr más que muy rápidos hermano viste a los vaqueros como nos contuvieron bueno lo intentaremos ahí está ahí está sí atacar las zonas atacar las zonas no renunciar al ataque terrestre yo voy a seguir aferrado corriendo el maldito balón así me pongan a 46 yardas y manejar el tiempo de posesión caballero 30 chico según yo la defensa de taqueros es más rápida es más rápida la de los taqueros pero se vea que incluso si hubiera optado para mantenerlo no creo que habría mucho que ganar parece que era perfectamente defensa ¿sabes lo que dicen? esos chicos de la otra parte también se pagaban de los taqueros oficialmente no hay nada en esa última la de los taqueros van a intentar de la segunda y diez si el hazel reading fue el segundo en capturas y tienen a otros no sé cuantos como no sé cuantas muchas gracias me contraria ahora sí me esmeré a investigar mucho no había investigado nada de águilas y dije a ver vamos a meternos a investigar de estos chavos ay no te salgas ay está bien que dice la gente gol de campo no hacía la segura vamos es un juego esto es un juego que se va a decidir y no hay que dejar ir juntos ellos ya dejaron yo no ya está pegamos primero 3-0 Roby Cobble que sigue perfecto en play-offs y así tiene que seguir nervios señores que tensión hay en este juego dice creo que será partido de quítelo y perdió si porque si algo tiene de su debilidad de la defensa de las águilas es los linebackers ahí tiene que atacar San Francisco en el segundo nivel sí o sí pases cortos no hay que dejar que la defensa le llegue a que los frontales estén cansando y cansando de arrancar de arrancar y que se deshaga rápido el balón como jugaba Brady con los Patriotas como jugaba Brady hace dos años con los Bucaneros una onda así digo porque no es Brady pero digo que por ahí es por donde hay que intentarle caballero 30 dice mi compa John Jennings John Jennings también tiene que podría aparecer ya fíjense que podría ser una buena arma de John Jennings ahí está bien el disparo y ahora qué no lo va a inclinar porque lo agarre atrás sería segunda y trece sí señor Dark Sugar dice tiene que ir con los más físicos y tratar de establecer el ataque terrestre así tiene que ser hermano yo no veo la otra caballero 30 dice y que Kail Kukzik aploque a los linebackers ¡Ahí está bien! ¡Corre! ¡Ahí está el primer error! ¡La presión señores! ¡Sí! Kail Kukzik afroja sí va a tener que estar ahí formaciones y formaciones power dice es que si todo sale bien debería ser muy similar al juego con Dallas también creo que tiene que ser un juego muy parecido al de Dallas obviamente Águilas es mejor pero yo siento que es por ahí Contreras 316 dice y que la defensiva de ellos se queme en la segunda temporada la segunda mitad sí estoy de acuerdo ahí está hay que seguir corriendo hay que seguirlo intentando caballero 30 dice así yo me dejo aflojar por Kukzik hay jugadas que yo creo que se tienen que intentar y no sé por qué no las intenta mucho yo la voy a intentar ¿verdad? F. Contreras 316 dice pero como han jugado el equipo las defensivas de Seattle y Dallas aflojaron en la segunda mitad F. Contreras 316 los cansan hermano los desgastan pudimos plantear a ambos equipos un gocer no llego no llego cuarta y tres en la tendencia gol de campo me la juego gol de campo me la juego rápido díganme gol de campo me la juego ah que hago F. Contreras 316 dice yo estoy confiado me la voy a jugar F. Contreras 316 dice ya está toma los malditos puntos ya me la jugué mudo dice juega Dark Suga dice juega en tu silla despejando la zona despejando la zona se me acaba el tiempo ya ahí está ahí está sí moví al linebacker sí está y le hice caso a Caballero a Dark Suga Contreras te fallé pero mira así no salió F. Contreras 316 dice mientras no hagas un despeje feo como el Shanehan en el primer drive sí sí es Shanehan está bien bien 6 yarditas buenas buenas 6 yarditas casi 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 tercer año tercer año rush F. Contreras 316 dice atentos a cómo llegué la pantorrilla de CMC lo necesitamos al 100 si si no se le va y es que Divo también anda tocadón ahora sí tendrá que jugar agresivo Caín no le queda de otra Kyle Shanahan sabe que aquí se está jugando un montón de cosas yo no quiero meter presión ahí pero el señor Kyle Shanahan aquí está jugándose muchas cosas de veras de veritas quítate quítale bien se quitó la presión Furby tiramos un tiempo porque quedan 35 segundos caballero 30 pfff dice es mejor estrategia Shanehan sí yo también creo que es mejor estrategia hermano llegando super de volada los de las águilas dice usar un poco más mazón en los napalchoke y guardar a Devo y CMC para jugar por fuera caballero 30 dice acosté los velos Dark Suga no va a correr como Wilson apostáselo no creo que corra tanto quién sabe pero es que maneja muy bien la Red Option los 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 señores Eagles y ahí es donde estoy preocupado la neta les soy bien honesto ahí está corre ahí está touchdown Brock Purdy touchdown F. Contreras 316 dice a Hertz deben darle un super chingazo para que se le metan en su mente y atormentarlo es lo que le hicieron a Gino y es lo que hicieron a Dak Prescott la cosa es aquí hacerlo porque esa línea ofensiva de las águilas neta sí está bien poderosa bien poderosa le vamos señores 10-0 al medio tiempo 7 segundos ya no nos va a alcanzar para nada obviamente yo sí la voy a volar no va a hacer las burradas de Shanahan están pateando ahí cortos roletazos nada adiós no quiero problemas y recibimos en la segunda mi chat F. Contreras 316 dice pero dicen que la orele de estos jueves viene un poco tocada tocó no sabía yo ese dato pero tocada por bloque ahí corta 3 segundos todavía van a intentar otra yo lo sabía caballero 30 dice mi marido de Marco Rayana tiene una sorpresa para las águilas Amber Thomas de Marco Rayana ojalá hermano ojalá que sí yo siento que yo siento que sí yo tengo ese presentimiento de que sí le vamos a partir su queso a las águilas que hay una fórmula me da miedo a Jabra Udy Smith sí pero ya enfrentamos ataques aéreos poderosos miren Dickie Metcalf y Tyler Roquette no fueron cualquier cosa Tyreek Hill y Whedon no fueron cualquier cosa Goodwin este ¿cómo se llama el otro? Julio Jones y este Evans de Tampa tampoco fueron cualquier cosa enfrentamos a los K Chargers que también traían muy buen ataque aéreo entonces tampoco crean que solo los monstruos las águilas o sea no hay que quitarnos eso de la cabecita caballero 30 dice menor anda que no perdona a nadie sí lleva dos interceptores en dos juegos de playoffs ojalá se lleve la tercera o la cuarta y la quinta y todas bien bien single back esta esa buena idea caballero 30 dice incluso el Rai Rai es una carnita escondida bien ahí está el Rai Rai McLeod yo recuerdo ese pase pantalla que lanzaron contra ¿quién fue? los cardenales o contra Seattle contra ¿quién fue? salió y regresó y Punei yo no sé por qué no intentar contra Vaquero sí me faltó más creativity y del señor Shanahan quiero pensar que no se daban las condiciones por ahí tendría que ser yo creo vieron que los analistas dicen que Perdi ya llegó a su máximo porque no hizo anotaciones contra Dallas se podría pensar eso definitivamente pero creo que el chamaco todavía tiene cosas guardadas y Shanahan por consiguiente caballero 30 dice a los analistas les pagan por decir manadas a la mayoría que hice ya me tiene un problemón es Contreras 316 dice el tackle derecho de ellos no ha practicado acá también tenemos varios sin practicar hermano chino y la defendió y me pararon de modo a patear esto se va a poner feo la abuela la abuela la abuela y Chindowski es que patadón señor la 20 sí aproveché y tener la primera posición carajo hasta ahí chino j ya la tenía Es Contreras 316 15 No analistas Nos tienen de underdogs Y eso es bueno Ellos tienen toda la presión Y no tienen la experiencia En juegos grandes No Me agarraron Si ellos tienen toda la presión Estoy de acuerdo Ellos son los que tienen la presión Que van a revisar si fue Caballero 30 A ver, a ver el otro Estoy seguro que mientras Nos saquen del campo Al perdi Vamos a estar encima De las águilas Ojalá Las águilas van a ir sobre el perdi Estoy seguro que van a ir sobre el perdi Ya, di que fue todo chistado Fue todo chistado Sí, pues sí Oye, casi Esto ya se está poniendo tenso Muy intenso 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 Señores, venga Está en línea defensiva de las fieles Ahí la dan la pusieron Igual de poderosa que en la vida Pero si abusan de las cargas Nos podemos destrozar por el relé Hace rápido de perdi Y que aparte se puede escapar Él que tiene esa onda De que puede correr Oh, ya está Estaba está O, ya está No va a salir No va a salir Está así Por ahí tiene que ser Por ahí tiene que ser, hermano Para combatir la velocidad Tiene que ser así Yo considero Dice Rai Rai Aparte de su cagadita En su retorno Si hace el corte hacia afuera Se iba hasta su casa Si Pero giro Y ni es un poco como giro Chimbe Llegan de un lado estos Vamos a acabar el tercer cuarto El tercer cuarto Ya nada más es para hacer tiempo Ah, andamos al último cuarto Señores Con una raquitipca Ventaja de tres puntos ¿Vamos a hacer un corte hacia afuera? ¿Vamos a hacer un corte? ¿Vamos a hacer un corte? ¿Vamos a hacer un corte? Así están las apuestas Así están las apuestas Por tres puntos F Contreras 316 Dice Y así va a hacer el juego Pero en esos momentos Los super estrellas Sacan a relucir sus kilates Adiós Adiós F Contreras 316 Dice Pero esos tres puntos Es bastante localidad Caballero 3 Dice Y es X localiza a mi bodado Si es por la localidad Los tres puntos Que les dan de ventaja O dos puntos y medio Creo Pero ahí está Miren Que como decía Antonio de Valdez Es muy ratítico Para una localidad ¿Vieron cómo engañar la defensa? Se la comieron toda Se abrió Macabre Y nadie lo tomó solito Y la saqué Con un maldito segundo Yo no quiero problemas Yo no quiero problemas Ya estás caballero Ya estás caballero Ya estás caballero F Contreras 316 Ese es un maldito El otro día vi el video De tus chicos sentando de nalgas A Trent Williams Que locura no Sí Sí la neta Sí estuvo muy loco Eso Bien 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 Ya están contra Ya están contra la pared Señor Ya están contra la pared No puede ser Ed Contreras 316 Dice Vamos a ganar Estoy golpeado Vamos a ganar Vamos a ganar Estoy soltando que sí lo vamos a hacer Chim Chim That one you're holding 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 And a good run here As you're running all the way down To the 40-yard line Sí Ellos están cometiendo los horrores ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? And more and more What you're getting with tight ends Our guys are much more receiver Than blocker They may be willing But that might not be their thing Oftentimes they'll be the ones getting the penalties And he'll be taken down just shy of midfield A good productive run there on first down He winds up getting eight F. Contreras 316 Dice El año pasado los Rams nos ganaron por su start power y la necedad de KS Este año el start power punto es nuestro Y KS está ajustando mejor ¡Bien! F. ¿Me iban a agarrar en el pase pantalla? Sí, tenían muchas estrellas también También las águilas Tienen muchas estrellas No crean ustedes que no ¡Bien! ¡Ajante papá! ¡No llego, no llego! ¡No llego! ¿Qué van a hacer? ¿Se la van a jugar? ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡Caballero 30! ¡Dice! ¡Oh, es el lago! ¡Yakiski Tarta está en Águilas No! ¡También el sermón o no! ¿Tres sermón? ¿Cuál sermón? ¡Gerardo Chico! ¡Ah, no! ¡El yakiski Tarta ahí andaba! ¡Buenas noches! ¡Acabo de llegar de que me hubiera! ¡Gerardo Chico! ¡Pues mira! Un montón de cosas de charla Pero sobre todo Del juego que está bien cerrado F. Contreras 316 Déjala, déjala, déjala Dice Yo considero que tienen un poquito más de profundidad Pero tenemos más plamaques Sí, pero el 3-0 no juega, ¿no? Está en la escuela de páginas ¿O sí juega? Simón entra a sermón ¡Chico! ¡Ay, no puede ser! Dark Suga Dice El sermón ya fue cambiado ¿Ah, sí? Aquí ya le perdí la pista al 3-0 ¿Quién era el otro? ¿Yakiski Tart? Creo que estuvo Pero creo que también lo cortaron Ya no supe Ya no, casi, casi, casi Importantísima tercera oportunidad Dice Lo cortaron cuando llegó CMC Si mal no recuerdo Sí Fue de los dados de baja Por lo de... Por lo de... Es Contreras 316 Dice Si Yankiski decía que en Eagle se lesionaban menos Porque entrenaban mejor que nosotros ¡No! ¡No! ¡Ay, me agarraron! ¡Chista! Caballero 30 Dice El sermón se fue a Águilas ¡Qué arduo! Dice Saludos, Pablo, ya llegué tarde Llegaste tarde Pero llega hasta el desenlace, man Está bueno esto ¡Ay, sí entró a la 20! 1.43, un tiempo fuera ¡Ay, qué feo está esto! No me gusta, no me gusta No me gusta Gerardo Dice Tengo una duda A ti no te gusta tanto jugar muy agresivo por aire Te gusta más jugar por tierra dominando el reloj Y tener a la defensa rival en el campo Sí, a mí me gusta Sí, a mí me gusta jugar así ¡Ah, ya lo tenía! ¡No puede ser! ¡Alecion bajo cap 7! ¡Chista! Dice Buena noche a todos ¡Dame, Alex! ¿Cómo estás? ¡Ahí está! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Yabón Kilo! ¡Apareció! ¡Yabón Kilo! ¡Bien! Dice ¡Qué hongo F Contreras 316 Dice Suelta el listón de tu pelo Tiene ahí el golpe de Guardia Vino de Chalpoli ¡Sí! Toma ¿A dónde? ¡Bien! Ya está, señores ¡Ah! Rodilla al suelo ¡Bajo cap 7! ¡Nos vamos al Super Bowl 57! Buena predicción Renes Dice Esperemos que así jueguen Gerardo Eso lo voy a hacer, hermano ¿Ustedes también recuerdan Cuando Pablo le tiraba bien duro A Gili y Gorda Ahora ya casi no lo critican No, pues es que Como lo voy a criticar Si no manches Está jugando bien chidísimo Pablo, si a ambos Debes hacer un rolita Para el Super Bowl La voy a hacer, hermano La voy a hacer Dice Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos La haré Lo prometo Que voy a hacer algo Bastante chido Para las semanas Esperemos estar ahí Vamos a ganar Vamos a ganar, hermanitos Ahí está Ya lo vieron En canal 49 17-10 Yo en la vida real Creo que van a ser Más puntos Yo sí considero Que va a ser Un juego de más puntos Dice Logro cerrar tu boca Jimmy Ward Sí, sí Jimmy Ward Arik Armstead Sin más Me ha caído la boca Ellos dos Yo recuerdo Que le tiraba a Perdi Que para que un QB Que era innecesario Ahí está Yo no los puedo mentir Porque ahí está el canal Ahí está cuando analicé El draft Y dije Para que un maldito coreback Si ya tienes a Garopolo Y diste un montón Por Trey Lance Para que un coreback Y miren Entonces no es que Purdy me callara la boca Pero me ha demostrado Que me equivoqué horrible En esa En esa Proyección Pero la neta El que me dijera Purdy va a hacer Lo que está haciendo Que no sea choro Ojalá Pero no era Jalen Hurd Es el coreback De Philadelphia Era el otro ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es que era un receptorazo Lástima que salió de cristalito Dice Fue como el cambio de posición De Armstead Del año pasado Si Esa callada de boca Se la debo más A Chris Kokurek Que Arik Armstede Porque Chris Kokurek Lo supo mover al centro Y ahí Armstede ha rendido De una manera espectacular La neta Este No yo la neta Yo soy el más feliz Cuando me callan la boca A jugadores como Jimmy Ward Como Arik Armstede Sigo esperando que me calle la boca A Jabón Kinlow Y la neta todavía no Yo creo que lo va a tener Que seguir criticando Hasta que lo haga Porque solo así Se ponen las pilas Ya se hartan De que yo los esté criticando Aquí en Canal 49 Y empiezan a jugar chido Entonces seguiré criticando A Jabón Kinlow Pero señores Ganamos Vamos al Super Bowl En Canal 49 El domingo seguramente Va a ser lo mismo Vamos a ganar Así que vamos a apoyar Con todo Vamos a estar ahí Todos sentados Comiéndonos las uñas De los pies y de las manos Pero pues ni modo Lo bueno es que los demás jugadores Si han logrado callarte Todos me han callado Bueno esos dos Magui Que me sigan callando Todos carnal Ganamos Ganamos carnal Lo ponemos de coach Dice Así Salsair va a dar El partidazo Hay que esperar Mucho de los jugadores Que no son tan nombrados Como hace Salsair Hace rato Mencionaste a Johan Jennings Ese tipo de jugadores Que no son las armas A las que va a estar Cuidando Filadelfia Son a los que hay que Aprovechar A Ray Ray McLeod A Elaya Mitchell Jordan Mason Me gustaría que por ahí entrara Hay que ver De donde echamos manos Señores Dice Si con todo Apoyando Boniners Pero me despido ya Carnales Un placer haber estado aquí Dice Ganaremos Ya verán perros Ya verán Y vamos a estar felices Como perros Con dos colas Me quedo con ese último comentario Del señor Contreras Despido la transmisión Cuídense mucho Aquí en Twitch Y en Youtube Y ya lo saben El domingo apoyar Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Go Niners Y ya lo saben Agua 로 Y ya lo saben Y ya lo saben pelo Abode Seite